El intervenido pretendió escapar en una moto-taxi. Con placa de rodaje 7272 o desencontraban un grupo de personas, entre ellas un menor de edad, dos féminas y una persona de sexo masculino vestido de negro, quien al percatarse de la presencia policial tuvo actitud nerviosa e intentó huir, logrando abordar la moto-taxi. Motivo por el cual el personal policial lo interviene rápidamente identificándolo como su John Arellán, José Brian con DNI 77076733, quien al consultar en el sistema AisinPol, registra captura por el delito contra el patrimonio situación vigente. La persona también cuenta con detención por los siguientes antecedentes, el 28 del 7 del 2014 por robo agravado en banda, también intervención el 9 del 9 del 2016 por tráfico de drogas y detención el 22 del 6 del 2019 también por robo agravado.